Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer esta hermosa esfera de nido de abeja, es una idea super excelente para decorar en fiestas patrias, pero no solamente en esta, sino en cualquier otra ocasión dependiendo la época, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Para comenzar trabajaremos con una hoja tamaño carta de reuso y la doblaremos de forma horizontal, posteriormente la desdoblas y luego de forma vertical, tendremos dobleces en forma de cruz, el doblez horizontal, márcalo, con un objeto circular del tamaño que nosotros queramos nuestra esfera, lo posaremos justo en el centro de nuestra hoja y marcamos el contorno, Anunado a eso vamos a medir cuál es la distancia de la línea que cruza justo por la mitad del círculo, en mi caso me midió 12.1 cm, esto es lo que nosotros vamos a necesitar para poder dividirlo en 7 partes, así que dividido en esta medida me sale de 1.72 cm, o sea básicamente 1.7 cm y esta medida la vamos a pasar en esa línea. Esos puntos los convertiremos en líneas rectas y también haremos líneas a los lados. Estas líneas las vamos a enumerar de izquierda a derecha como 1, 2, 1, 2, 1, 2 hasta terminar con ellas. Esto nos va a ayudar muchísimo para diferenciar que va primero y después. Ahora con ayuda de un círculo ya sea de cartoncillo o un papel grueso del mismo tamaño de nuestro objeto circular, vamos a necesitar una figura así, la doblaremos por la mitad y vamos a recortarla. Esto nos va a ayudar como abre y cierre al final. Estos medios círculos los dejaremos de lado, pero son los que nos van a ayudar como pose en nuestro molde para que podamos hacer el trabajo. Dejando eso de lado trabajaremos con el papel china de los colores patrióticos y recortaremos un aproximado de 51 rectángulos que sean un poco más grandes que los medios círculos que cortamos previamente. No te preocupes por la cantidad, si doblas el papel en acordeones rápidos te sale la cantidad. Vamos a tomar uno de los medios círculos, pósalo en tu molde y ahora con los número 1, las líneas donde dice número 1, vamos a poner líneas de pegamento. Así como aparece en el video. Agregado a esto pegaremos uno de nuestros rectángulos, en este caso yo voy a iniciar con el color verde. Asegúrate que el papel quede bien estirado y no queden como grumos porque luego se ve bien feo en el resultado final. Después agregaremos más pegamento, pero en esta ocasión en las líneas que dicen número 2. Pegamos el siguiente rectángulo. Tú pego pegando los rectángulos como tú quieras tu esfera, aquí cada quien es libre de hacerlo como guste. Ponemos pegamento otra vez en las líneas número 1, como lo hemos estado haciendo y volvemos a pegar otro rectángulo. Y de esta forma si te das cuenta estamos pegando en el número 1, 2, 1 y ahorita es lo mismo, pero pues como estamos siguiendo el procedimiento, ahora toca en las líneas del número 2 y pegamos el siguiente rectángulo. De esta forma lo vamos a seguir haciendo con todos nuestros rectángulos hasta acabar. Una cosa muy importante es que no te recomiendo que pongas cantidad menor a 50 rectángulos porque luego no se suele cerrar la esfera y queda fea. Cuando hayas terminado pegaremos el otro medio círculo que queda. Y recortamos el excedente papel que se nos ha creado. Dicho esto ya podemos abrir nuestra esfera, queda muy bonita, ya tenemos el resultado que hemos querido. Y si hay algún problema en que no se abre completamente o hay partes pegadas, estírala un poco para que el papel se empiece a hacer un poco más grande. Es normal que cuando nosotros estemos pegando se suelan pegar más de dos hojas al mismo tiempo y eso tenga muchos problemas. Pero no te preocupes ya con esto, tu esfera va a poder cerrar y abrir perfectamente. También la puedes trabajar como media esfera, es un resultado excelente. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartilo con tus amigos. Te voy a dejar unos videos aquí que estoy seguro que te van a encantar. Yo soy Eduardo, me despido hasta la próxima y que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego, adiós.